Caraqueña linda Caraqueña linda Las orquídeas que llevo en mis manos Dulces melodías, coplas de tambor Con cariño de un enamorado Caraqueña linda Escucha mi canción Con cariño de un enamorado Caraqueña linda Escucha mi canción Mi cantar lleno de alegría Por flor de mi tierra Esta tierra mía Mi cantar lleno de alegría Por flor de mi tierra Esta tierra mía La 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 tierra mía ¡Ay, Rosito! ¡Juga! Las orquídeas que llevo en mis manos Dulces melodías, coplas de tambor Las orquídeas que llevo en mis manos Dulces melodías, coplas de tambor Con cariño de un enamorado Caraqueña linda, escucha mi canción Con cariño de un enamorado Caraqueña linda, escucha mi canción Mi cantar, lleno de alegría Por flor de mi tierra, esta tierra mía Mi cantar, lleno de alegría Por flor de mi tierra, esta tierra mía Mi cantar, lleno de alegría Por flor de mi tierra, esta tierra mía Mi cantar, lleno de alegría